Bender se ha convertido en matador de búgalos, sin embargo descubre que estos seres tienen sentimientos, pueden experimentar alegría, amor, tristeza y miedo, pero también esperanza, así que pondrá su vida en juego para detener esta fiesta de crueldad. El episodio se titula Beauty and the Bug, doblado al español como la bella y el bicho, también como la bella y el insecto. El capítulo inicia en Marte. Ya no se necesitan mujeres. El equipo anda en el rancho Wong, aquí hay algo que Fry no entiende, ¿por qué se pilla al búgalos si ni siquiera tiene pelo? Para vernos un poquito más alternativas. La otra razón es porque ellos no saben que son calvos, y Saver tampoco. Amy les cuenta que son criaturas muy hermosas, sus padres tienen la manada más grande de Marte, comúnmente los crían como alimento, pero Betsy ha sido su mascota desde la infancia, es por eso que no se la comen, aún. Pero la mejor parte de criar búgalos es la fiesta, Brapa. ¡Bien! Lil está preocupada de que sometan a la dulce Betsy a eso, pero no, las hembras son débiles, los matadores solo enfrentan a machos. Por cierto, Hermes lleva sorprendiéndose todo el inicio del episodio porque no ve nada. Amy cree que deberían prohibir esos eventos, son crueles e inhumanoides, a lo que su padre opina que solo son insectos sin cerebro, pues según el profesor tienen cráneos muy grandes que pueden contener grandes cerebros, pero el tamaño no importa, el cráneo de Saver es grande y piensa como un camarón. Además de la inteligencia, Amy está segura de que tienen algo muy especial. Después de la rica comida, irán a iniciar la temporada de corrida, es peligroso pero solo mueren poquitos, unos 4 o 5 máximo, más los robots, esa le interesa mucho a Vender y sus compas. Osaka a la Wong le ofende, le pregunta a su amiga si piensa participar en esto, ella anda ocupadísima comiendo. Voy a dejarlo en tus manos. Los Wong dan la bienvenida a los espectadores, corredores y vendedores de ataúdes, tienen un gran grupo de agresivos búgalos y también un grupo de corredores perezosos. Es momento de que corran por sus vidas, de un disparo al cielo arranca el evento, ahí va la primera víctima. Don Cunningham les comenta a los aficionados que el planeta rojo se teñira rojo de sangre, ahí también anda participando el equipo, aunque cada uno a su estilo. Hermes ya no puede más, se queda atrás y los búgalos le pasan encima, aunque no le hacen daño a alguno, bueno, al menos esos no. Los búgalos se dirigen a las pegas Marte, e incluso si realizan destrozos, la ley no la dejaron jugar a gusto, aunque de todas formas la seña continúa. Vender ya anda cansado, de pronto ve a una robótica dama que lo deja maravillado, como cuando el chavo ve a Patty. Vender se presenta y le pregunta cuál es su nombre. Marquita, María, Cristina, Chiquita, Alama, Paloma, Ramona, Rosita, Segarina, Lube, Lunes, Marte, Minapoles, Mueves, Piedras, Sábado, Domino. Uy, qué buenas maniobras. Es muy ligero de pies para ser un robot de dos toneladas. Como si todo eso hubiese sido poco, le pregunta si tiene más nombres, y por supuesto que sí. Ahí le sigue, sigue y sigue, mientras le pasan encima los búgalos, hasta que por fin termina. El problema es que lo mandan a volar, y cuando voltea, Marquita se ha ido. No sabe qué es peor, si el hecho de que no volverá a verla, o que ella no lo volverá a ver. La corrida de búgalos ha llegado a su fin junto con muchas vidas. Es una hermosa tradición. Amner se acerca a vender, además de ser el comisionado de la máxima liga de robots peleadores, es el comisario de la asociación de corridas de búgalos, y quiere que sea el nuevo matador. ¿Qué le pasó al anterior matador? Se retiró. Como que lo piensa un poco, parece peligroso. Si bien es un ser grandioso, pregunta si con eso bastará, y claro que no. Por eso tendrá que ser entrenado por la mejor matadora del mundo. Marquita, María, Cristina, etc. Moriría mil veces por pasar un minuto con esa maja hermosa. Entonces elegiste el trabajo adecuado. Marquita demuestra sus habilidades. Es que hasta parece maga, es la mejor. Quiere que vender aprenda todos sus movimientos. El búgalo va de vuelta, lo esquiva, lo monta, y sas. Es que incluso yo puse esa cara cuando estaba viendo el episodio. El comisario le presenta formalmente a Marquita, solo que continúa su nombre con etc, etc, etc. Lo que lo ofende mucho. Le reclama a lo que vender interrumpe, diciendo que recuerda perfectamente el nombre. Comienza a mencionarlo, mientras el tipo le pide hacerlo sobrevivir, al menos esta temporada. Ya debe irse. Y ella se acerca a vender, sorprendida de que recuerde eso de su breve encuentro. Pues presta atención a lo que le interesa. Mirándose fijamente, le dice que igual quedó aturdida por el relámpago del amor a primera vista. Pero el amor debe esperar hasta que haya estudiado lo que hacen los matadores. Primero estudio, luego jugueteos. La paciencia es un sello distintivo para su profesión. Comenzarán con el elemento más importante de las corridas. Apuñalar, gritar, correr. El terno. Hay que ponerse guapo, porque no solo se trata de serlo, sino de serlo y parecerlo. Pide algo que lo haga ver más delgado. Quiere darle al búgalo un blanco lo más pequeño posible. Pero el vato le responde que lo deje chambear. Su familia ha hecho esto por 7 generaciones. Aunque no tiene experiencia. Su padre se petateó apenas ayer y este es su primer traje. Lo bueno es que solo debe hacer algunas reparaciones. Dato curioso aquí, esto podría ser imposible. Ya que los cecapodos, es decir, crustáceos como cangrejos, langostas, entre otros, mueren después de aprearse. Pero más adelante se muestra en un periódico que era adoptado. Y su padre se fue con San Pedro por envenenamiento con elmejas. Ya listos, van a la práctica. Parece algo muy sencillo, pero basta un solo descuido para que lo mande a volar. En poco tiempo se vuelve tan habilidoso como para enrollarla en sus brazos. Pero solo le dará el placer de chocar metales si sobrevive a su primer enfrentamiento. Y haces gárgaras con ácido. En honor a la primera lidia de vender, han cocinado alitas búgalos con salsa ranchera marciana. Amy no puede creer que vaya a serlo. Son insectos inocentes. Pero te estás comiendo uno ahora. Es que eso no es búgalo, es porco. Incluso le da un poco a su querida Betsy. Al padre le molesta que hable con un bicho de cerebrado. A lo que el profesor interviene. Trajo sus gafas de rayos X para examinar directamente el cerebro de Betsy. Y sorpresivamente, determina que el viejo tiene razón. Las cabezas de los búgalos están vacías. No tienen cerebro. Pese a eso, Amy insiste en que tiene inteligencia emocional. Es la clase más estúpida de inteligencia. Ah, pobre Betsy. Llega el magnífico debut del matador Bender. Lo que también podría ser su trágico final. Casi todos sus amigos lo apoyan. Incluso ya tiene su club de admiradoras. Le gritan que lo aman. Y se pelean por él. ¡Cásate conmigo, Bender! ¡Luego nos divorciamos! ¡Ese deporte sí me gusta! El búgalo se le planta enfrente, pero no le intimida. Hasta que le escope fuego. Marquita le grita que recuerde lo que le enseñó. Y eso es que estire sus calcetas de compresión. Lo que lo deja con la retaguardia a la vista. El búgalo aprovecha y se le va directo. Justo en ese momento, a Fry se le cae su sombrero de cerveza. Intenta alcanzarlo, quedando de tal forma que parece una muleta. La multitud queda en silencio, mientras está por enfrentar un peligro mortal. Ahora, ¿quién podrá defenderlo? ¡Sálvalo, matador, Bender! Corre hacia él meneándolo de ladito a ladito. Y cuando la bestia está por impactarlo... Vender toma la bestia y se gana el corazón del público. Las fanbots arrojan sus metales interiores en señal de amor. Aunque pueden ser más peligrosos que el propio búgalo. Que por cierto, está nuevamente activo. Y con Vender atrapado, la tensión sube cada vez más. Y ahora un mensaje del patrocinador. Ahí está Vender anunciando que no es nada más molesto, que un comercial justo en la parte más interesante. Así que para ver el contenido sin interrupciones, te invito a suscribirte a Follow Premium. Ahora con doble precio. Ahora sí estamos de vuelta. Vender está por ser triturado. Se miran fijamente ante un intenso enfrentamiento. Justo recuerda que Marquita no le enseñó nada. O al menos no lo que él quería. Y ya está por enfrentar su fin. Pero qué pinche plaza. Parece el campo de fútbol de los supercampeones. Por más que el búgalo corre, corre y corre, no llega. Dándole el tiempo suficiente para recordar que tiene una espada. El comentarista ya está así va para su casa. No se quedó a ver el sorpresivo resultado que derrita a las robots. En honor a su emocionante victoria, se le otorga la cabeza y caparazón de su rival. En lugar de remuneración financiera. Casi todo el público está contento. Incluso Marquita le envía un beso. El tradicional evento continúa al mero estilo de una friecita. Hermes ha sido un poco de rica pie ya. Mientras Hoiber se anda atascando. Lila confunde la basura con un carrito de piernas de búgalo. Ahí cerquita Marquita felicita a vender. Es el mejor estudiante que ha tenido. Y también el único que sigue vivo. Aprovecha para preguntarle algo de matador a matador. Quiere saber si cree que los búgalos tienen conciencia. Cuando lo miró a los ojos, sintió algo. Y no era algo falso como el amor. Fue algo real como la fuerza. Le responde que ha sentido lo mismo. Pero es imposible que un bicho sienta las emociones complejas de un robot. Hablando de emociones, el ambiente se pone muy cariñoso. De un electrizante beso, pasan a la cama. Aunque algo parece no haber degustado a vender. Tiene la mirada fija hacia el búgalo al que le quitó la vida. Sale de la cama para ir a la granja. ¿Dónde anda Amy? Le dio un susto. Andaba arropando a Betsy. Lo felicita por su victoria, pese a que no le gusta la lida de insectos. El detalle es que siente algo que jamás había sentido. Tal vez sea a culpa. Quiere entrar, pero le da miedo que sepan que mató a uno de los suyos. Pues puede ser. Solo le pide que se mantenga lejos de Betsy. Se sienta junto a ellos, pidiéndoles perdón por lo que hizo. En respuesta, realizan un movimiento que provoca un sonido muy relajante. Los búgalos pueden hablar. Marquita le dice que lo entiende. Si bien los búgalos no hablan, a veces siente que lo hacen, pero no lo hacen. Bender pide el apoyo de Amy, pero tampoco le cree. Aún sin apoyo alguno, exige que la lida de búgalos termine de una vez y para siempre. Lo que parece ofender a Marquita. Así que se va. Esta noche, Marquita se enfrentará a un gran búgalo. Amy intenta reconfortar a las víctimas, diciéndoles que estarán bien. Y enseguida rompe en llanto porque sabe que está mintiendo. Mientras ella pierde el tiempo, Bender pone manos a la obra. Se disfrazará del gran búgalo para detener esta salvajada. No suele hacer lo correcto, pero le arruinará el día a todos. Eso lo equilibra. El plan es el siguiente. En el momento clave, me arrancaré en disfraz y diré. Marquita está lista. Será la mejor matadora de su generación, contra el búgalo más grande de su generación. Miren cómo se mueve tan majestuosamente. Intenta decirle qué es él, pero solo se oye murmullos. Luego el gran búgalo se pone de pie. Todos están sumamente confundidos. El problema es que se le atró la cabeza y el público pide sangre. ¡Mátalo ya! No se hará más sabroso estando ahí de pie. No le queda más opción que salir corriendo hasta que es acorralado. El comentarista ya se va para evitar el tráfico. Parece que todo está decidido. La bestia y la robot se miran fijamente. Los gritos de piedad en su mirada podrían hacerla cambiar de opinión y abandonar la violencia. Amy corre a abrazar a la víctima. Son unos insensibles. Este búgalo es solo un inocente. El público está sorprendido. Marquita, arrepentida, le pregunta si está bien. Y claro que sí, pues de por sí carga otra espada en la cabeza. Saca un micrófono para hacer un comunicado. Tal vez los búgalos no tengan cerebro, no sientan dolor, ni sufran. Pero, ¿en qué los convierte celebrar la muerte sangrienta de un inocente? En lugar de celebrar la vida y el amor. Me encantan las corridas. ¡Zorra sucia! ¡Debería patearte! Pero a ti te amo. Eso está mejor. ¡Terminemos este bárbaro! ¡Pero noble! ¡Pero bárbaro ritual de una vez por todas! La gente está feliz. Parece que Amy tenía razón. Su padre está orgulloso de ella. Y también la deshereda. La lidia de búgalos queda prohibida para siempre. Eso sí, las apuestas siguen siendo legales. De repente son rodeados por una manada de búgalos. ¡Somos los búgalos! Al parecer, si pueden hablar, el profesor los examina con sus gafas. Si bien cada búgalo individualmente no tiene cerebro, sus cráneos vacíos forman cámaras de resonancia que permiten a grandes grupos formar una mente de enjambre. Tiene inconsciencia y emociones, miedo, dolor, sufrimiento, todo. Pero más que nada... ¡Sentimos un profundo amor por la lidia de búgalos! ¡Ah, chinga! ¿Pero qué carajos? Gran parte de su cultura se basa en esta antigua traición. Lo único que les gusta es comer césped y matar matadores. Se niegan a abandonar su noble traición. La fiesta debe continuar. ¡Te amo, Bender! ¡Y ahora moriremos juntos con gran honor! ¡Yo también te amo, Morena! ¡Pero, Bender! ¡Estábamos comprometidos! ¡No! ¡Él me juró su amor a mí! ¡Y a mí! La está engañando con todas. Resulta que cuando dijo que pasó la noche durmiendo entre los búgalos, solo fue una muy corta parte de la noche. Despechada Marquita se pone del lado de los bichos. Van a acabar con Bender. Creo que sería buen momento para que sus admiradoras tienen sus prendas metálicas. Chansa si le caigan a uno que otro búgalo o a Marquita. Pero lo dejan solo. ¡Bueno, me lo merezco! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Me lo merezco como todos! ¡Les habló Don Cunningham! ¡Adiós, aficionados! Así nomás termina el episodio. He de admitir que me dejó un poco insatisfecho. Tocar un tema tan importante como la tauromaquia sin dejar un mensaje contundente se me hace un completo desperticio. Creo que esperaba algo más reflexivo. En fin, el capítulo cuenta con 294 votos que promedian una calificación de 6.8. También hay algunas críticas que rondan los 6, 7 y 8 de calificación. Vayamos de la peor a la mejor. O si encabeza su crítica con un episodio estándar, pero bueno. Agrega lo siguiente. Las aventuras de Bender ya no son tan atrevidas ni memorables. Y esta no es una excepción. Un episodio moderado con risas moderadas. Lo positivo es que el episodio estuvo centrado y bien estructurado. Por lo que en general me parece una experiencia satisfactoria. No hay historia B desconectada que distraiga la atención de la historia principal. Lo que ha sido un error en algunos episodios de Futurama en las últimas temporadas. Bender encuentra a otra chica que termina en nada. Creo que estaban tratando de replicar aquel episodio de Titanic. Pero no dieron en el blanco. Amy tenía una historia paralela poco desarrollada. Merece un poco más de atención. K Marcos encabeza su calificación 7 de 10. Diciendo que fue un episodio decente. Continúa con. En general pensé que iba a ser peor. Tiene la estética latinoamericana como el primer episodio. Pero a diferencia de ese, este en realidad se siente más natural. Sin embargo lo que me confunde es que está en Marte. Y Marte siempre tuvo un tipo de gente antigua. En general fue decente. Nada demasiado loco. Pero hizo bien su trabajo. En términos en cuanto a comedia. Es una mejora con respecto a la temporada 11. Sin embargo todavía tenemos algunos chistes. Que son demasiado predecibles. O demasiado genéricos. Pero me gustó. Finalmente Eric acompaña su calificación 8 de 10. Con la frase. Quizás el mejor de esta temporada. Agrega lo siguiente. Este episodio presenta a Bender. Convirtiéndose en un luchador búgalo. Debo admitir que al principio pensé que se centraría en Amy. Y ahora que lo pienso. Probablemente sea uno de mis personajes favoritos. Fue interesante aprender más sobre los búgalos. Ya que tienen diseños bastante interesantes. Estos escarabajos gigantes que actúan como toros son geniales. Realmente mantuvo mi interés todo el tiempo. Principalmente por el misterio de su inteligencia. El profesor los escanea y ve que no tienen cerebro. Cuando todos hablan con Bender. Te preguntas qué está pasando realmente. ¿Es esto algún sueño? De todos modos. Resulta que pueden hablar cuando se reúnen. Para formar una mente colmena. Me gustaba la robot femenina. Pero sabía que Bender andaría de pillo con otras. Algo que falta plantear es. ¿Qué hará Amy con Betsy? ¿La mantendrá como su mascota? ¿Dándole de comer puerco? ¿O la dejará integrarse a la manada? Para formar una mente colectiva con el resto de búgalos. Y comer pasto. ¿Qué es lo que les gusta? Escríbeme en los comentarios qué opinas. ¿Y qué te ha parecido el episodio? Si el video te gustó deja tu like. Suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones. También está activa la opción para que tú unas al canal. Gracias por todo el apoyo. Hasta la próxima.